Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco. Alberto Vela, el socio legal en Baker Tilly acerca de un tema que hemos comentado, estimado Alberto, en otro momento con más amplitud, así que ahora tendremos que ser más breves. Pero es el beneficiario controlador, que es un aspecto que se debe considerar, sobre todo, bueno, pues justamente cuando se cumple con las obligaciones fiscales. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Francisco. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, muchas gracias. Pues vamos al tema, estimado Alberto. Exacto. Sí, efectivamente, en relación al beneficiario controlador, es una reforma que se incorporó en este año en el Código Fiscal de la Federación, en los artículos 32, TED y siguientes, en donde lo que pretende la autoridad fiscal es encontrar al verdadero empresario, al verdadero inversor de algunos capitales, para que en caso de alguna contingencia fiscal, el fisco no quede desprotegido y pueda ir directamente a cobrar los impuestos que correspondan. O sea, evitar aquellos testaferros, aquellas personas que en algún momento se tenga desdoblar la personalidad de alguna persona jurídica o de algún contrato. Esto ha causado en la práctica verdaderamente problemas porque encontrar realmente al beneficiario controlador o efectivo o real o como quieran denominarse, la ley de México, lo del no beneficiario controlador, es algo complejo porque la ley dice que deberá demostrarse, acreditarse de manera fehaciente y comprobable, o sea, con documentos. Por lo que en algún momento ahí es donde está la situación del problema, porque en algún momento hoy los notarios, bancos y muchas personas están y que están involucradas en la creación de nuevos negocios, de nuevas sociedades, de nuevas empresas, pues tienen que autenticar y tener esa información a la mano. Y si no está disponible, pues ahí es donde puede existir alguna contingencia. La OCDE ha señalado algún criterio que tenga para cumplirse esta disposición. El criterio es muy sencillo, en donde nos dicen que lo que tiene que hacerse es ir desdoblando a través de los socios o las personas inversoras y precisamente a hacer quién es el propietario a través de las acciones, de las partes sociales, de los documentos. En caso de que no se tuviera esa evidencia, quiénes son los que toman la decisión total por parte de la empresa. Y en caso de que estos dos criterios no fueran así, el administrador de la sociedad será, o de la empresa o del ente que se esté creando del contrato, será el responsable para efectos fiscales. Entonces, esta magnitud implica muchas cosas, porque no solamente es tener los libros sociales actualizados, los registros de accionistas, sino también incluso poder tener incluso hasta el acta de nacimiento de los socios, estados de cuenta bancarios, donde provienen los recursos. En fin, hay una similitud o una amplitud de documentos que tiene que hacer, Rodrigo, sobre este tema. ¿Qué tan quisquilloso ha sido este proceso? Es decir, en términos de lo que estás planteando, ¿no? Porque está la alta constitutiva, los registros, pero como dices, pues se pueden pedir hasta el acta de nacimiento, comprobante fiscal actualizado. Y si lo cruzan con los datos que tienen de, digamos, de ese controlador como persona física, ¿cómo ha sido? Sí, en la práctica se ha complicado mucho, porque los notarios, que son los que normalmente los hacen la empresa a través de una estructura constitutiva, o los bancos a través de los fideicomisos, que también pasan a la notaría, pues ahora piden que esa empresa que esté constituyendo ese negocio, si no es una persona física, quieren descubrir quién es esa persona física que está detrás de esa empresa. Hay ocasiones que dos empresas construyen un fideicomiso o dos empresas construyen a otra empresa, pero lo que quiere el fisco ahí es ir atrás, ir desdoblando de manera paulatina hasta llegar a la persona física, que es realmente la persona que está dando. Y esto en la práctica ha causado una similitud de problemas, porque se han detenido muchas operaciones por no poder acreditar, porque las multas son estratosféricas. Que eso es bien importante y es que supongo que obviamente las empresas grandes son equipos también grandes los que deben tener, pero una empresa mediana que tiene cierto grado de sofisticación o incluso una empresa pequeña, pues es un asunto digamos que puede resultar muy complicado. Y en ese sentido preguntarte como experto Alberto, ¿cuáles son las previsiones que hay que tomar al respecto o cuál es la recomendación? Bueno, pues mira, la recomendación de entrada es tener actualizados todos los registros sociales, toda la documentación que la empresa va a llevar, tenerlo en orden, tener sus registros sociales, sus acciones, tener bien identificados quiénes son los socios, tener los contratos a la mano. Ahora, incluso la administración de la universidad va a tener que contar con información personal de los socios, como serán sus estados de cuenta bancarios, sus actas de nacimiento, en fin. El problema hoy de la legislación es que no nos dice de manera clara qué es lo que se requiere para que en un momento tengamos por cumplir esta obligación. Y ese es donde se atora en la forma práctica este tema. Sí, entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es consultarlos a ustedes como expertos, porque de verdad navegar esas aguas, pues en el papel se puede ver muy claro, pero a la hora de hacerlo y sobre todo con cierta complejidad en términos de lo que la vida cotidiana en una empresa, sobre todo una que ya empieza a tener operaciones más grandes, pues es relevante y ni hablar de las grandes y las medianas. Correcto. Sí, nosotros en nuestro despacho, en Baker Tilly, lo que estamos haciendo es precisamente documentar dependiendo de cada caso en particular, porque esto no se puede hacer una receta generalizada, porque cada negocio es específico y por lo tanto se tiene que analizar cada negocio, cada finalidad empresarial o negocio que se quiere llevar a cabo, cómo es que se quiere realmente documentar y cómo se tendría que llevar a cabo. Nosotros en Baker Tilly lo hemos salvado satisfactoriamente con nuestros clientes. Digo, no ha sido sencillo, pero sí lo hemos logrado acreditar esta situación. Cuando son empresas transnacionales, ahí sí es muy complejo, porque en un momento hay poder de decisión que está fuera del país y ahí sí es donde se complica mucho más. Pero el negocio local, el negocio transnacional, sin que sea tan de gran músculo, sí es factible poder llevar a cabo. Nosotros, digo, a través, pueden consultar a través de nuestra oficina virtual, en nuestras redes sociales, que son Baker Tilly México, Baker Tilly MX, y ahí los pueden consultar para que en un momento les podamos apoyar sobre este tema, que realmente es muy complejo. Sin duda. Pues te agradezco mucho, Alberto, como siempre. Muchas gracias. No, al contrario, el gusto es mío. Saludarlos, Rodrigo, Paco, me da mucho gusto y a su auditorio. Dios, Beto. Buena tarde. Gracias. Ahí escuchamos, mi querido Paco Alberto Vela, socio legal de Baker Tilly.